Cinco trocas federales cayeron de madrugada Sorprendiendo un traficante que amanecido se hallaba Agente de la PGR sin problemas lo arrestaban Le encontraron mercancía, también bastante dinero Los agentes federales lo llevaron prisionero Ya se encuentra en el hotel que tiene rejas de acero Aquel hombre confundido no supo lo que pasó A su gente de confianza, de traidores lo llamó Pero el problema de todo, él fue el que lo provocó Ya tenía tres días bloqueando, él andaba amanecido Entre las copas y el guiri, hablo más de lo debido En las cantinas gritaba, soy el rey de lo prohibido Por allá andaba una rata y un pericón le invitó Para sacarle detalle, la rata se amaneció Supo hacer muy bien las cosas y el traficante cayó Aquí les dejo un consejo para que lo consideren Cuando anden en la parranda, cuídense de un acelere Acuérdense que el pescado por su propia boca muere